¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! Es la historia de Zekiel Lo conocían muy bien Desde morro algo psycho Se movía con diablo Él era el elegido Pobre niño incomprendido Eligió vida Vida de bandido En la escuela él robaba A maestros golpeaba Todo el día castigado Ahorita primer grado Zekiel anda loco Y lo han soltado Escóndete puto Te andamos buscando No Es como de que punto Estamos acá No queremos hacer daño En la calle andamos juntos, más de uno llevo un susto Salteando mi diuna, siempre en busca de fortuna Con trincantes y falsantes no pudieron atorarme En la pinta me callaba, pues los puercos me asaltaban En la calle no me paro, se te atranco tu disparo La flaquita y Diosito tienen para mí lo escrito Mucha ganja y delito, yo sí soy un proscrito Ezequiel y el güero, buscan tu agujero